de los golpes de la vida no he aprendido que un amigo no te juzga, no te miente no te envidia, ni te falla yo estoy tranquilo porque no tengo esas mañas yo soy rico canto muy pobre me dedico a la gente mi madre muchos consejos también mi madre soy nacido allá en Chihuahua pero criado aquí en el gringo todo el tiempo le he buscado soy movido de deriño y no me quejo porque de todo lo que digo estoy peleando contigo el dinero no me importa ya le perdí el interés nada como mis cachorros mis princesas y mi mujer y chaparro yo no la cambio por nada porque siempre estamos así saludos para todos felicidades de los mares tardados pero feliz saludos para todos y luego volviendo es que la sonora mejor no vamos a paseito salio Rosy ya las vibras para todos soy muy alegre siento de fiesta por un bocara hasta que nos amanezcan ¡Gracias!